Mucho más interesante, mucho más interactiva, mucho más divertida. Así es la nueva Villa del Juguetón, todo un bazar de atracciones. Cada año el señor Garrala nos pone retos diferentes, retos nuevos. Es bien difícil juntar todas las áreas y poder hacer, llevar a cabo la idea que tiene la producción. Cada año quieren algo diferente y algo mejor, más grande. Entonces es difícil, pero creo que hemos trabajado muy bien. La Villa Juguetón tiene el objetivo de divertir al público que viene a poner su granito de arena al donar un juguete al contenedor. Ellos los ayudan a lograr sonrisas en los niños y nosotros les regalamos una experiencia totalmente divertida. Igual que el año pasado está Café Punta del Cielo, ahora también traemos de nuevo lo que es un spa para niñas. La verdad está muy padre. Traemos un set de realidad aumentada que la verdad se ha trabajado mucho en él. Y hemos estado haciendo pruebas y además para que quede todo súper bien, donde van a estar bailando con skimming. Se empieza lo que es primero estructura, lo empezamos a forrar y el forrado se tarda casi una semana. Entonces lo que es ya igual casi cuatro días en lo que es poner panelería y estructura. Así fue un poco forzado para poderlo revisar, pero al final de cuentas tenemos un muy buen resultado. En la Villa Juguetón, que este año es un bazar del desierto, tenemos stands con activaciones y retos de las diferentes producciones de TV Azteca y empresas de Grupo Salinas, como el Golfito de Banco Azteca, la Cocina de Masterchef, así como el Escenario de México Tiene Talento y los atrevidos retos de la isla. Se trabajó muy duro en lograr esta villa. La villa, por supuesto la teníamos que unir con todo este concepto del desierto, de esquina, de los canales reyes. La villa es una idea que traemos desde hace dos años y que la hemos ido modificando. Sí es mucho más grande, participan más programas que el año pasado. Realmente todos nos estamos sumando y que es que es un proyecto altruista. Los niños, bueno, vamos, no hay cómo decir que no. A la hora de escoger los materiales, siempre se trata de economizar. Es por eso que el equipo de escenografía hace maravillas con estructuras utilizadas en años anteriores. Y se maneja mucho lo que es la ergonomía, ¿no? Sabemos que los niños se manejan en medidas pequeñas, cosas por el estilo, pero también sabemos que están los adultos y todos ellos conviven en un solo lugar, entonces sí hay que pensar en los dos y las estructuras están manejadas para eso. La diversión te espera. Con tu granito de arena provocaremos millones de sonrisas. Juguetón 2016. Juguetón 2016.